El vampiro, de John William Polidori. El vampiro, de John William Polidori. Miraba a su alrededor, como si no participara de las diversiones generales. Aparentemente solo atraían su atención las risas de los demás, como si pudiera acallarlas a su voluntad y amedrentar aquellos pechos donde reinaba la alegría y la despreocupación. Los que experimentaban esta sensación de temor no sabían explicar cuál era la causa. Algunos la atribuían a la mirada gris y pija, que penetraba hasta lo más hondo de una conciencia, hasta lo más profundo de un corazón. Aunque lo cierto era que la mirada solo recaía sobre una mejilla, con un rayo de plomo que pesaba sobre la piel, que no lograba atravesar. Sus rarezas provocaban una serie de invitaciones a las principales mansiones de la capital. Todos deseaban verle, y quienes se hallaban acostumbrados a la excitación violenta y experimentaban el peso de Lenoui, estaban sumamente contentos de tener algo entre ellos capaz de atraer su atención de manera intensa. A pesar del matiz mortal de su semblante, que jamás se coloreaba con un tinte rosado ni por modestia ni por la fuerte emoción de la pasión, pese a que sus facciones y su perfil fueran bellos, muchas damas, que andaban siempre en busca de notoriedad, trataban de conquistar sus atenciones y conquistar al menos algunas señales de afecto. Lady Mercer, que había sido la burla de todos los monstruos arrastrados a sus aposentos particulares después de su casamiento, se interpuso en su paso e hizo cuanto pudo para llamar su atención. Pero en vano. Cuando la joven se hallaba ante él, aunque los ojos del misterioso personaje parecían fijos en ella, no parecían darse cuenta de su presencia. Incluso su imprudencia parecía pasar desapercibida a los ojos del caballero, por lo que, cansada de su fracaso, abandonó la lucha. Mas, aunque las vulgares adúlteras no lograron influir en la dirección de aquella mirada, el noble no era indiferente al bello sexo, si bien era tal la cautela con que se dirigía tanto a la esposa virtuosa como a la hija inocente, que muy poco sabían que hablase tan bien con las mujeres. Sin embargo, pronto se ganó la fama de poseer una lengua meritoria. Y bien fuese porque la misma superaba el temor que inspiraba aquel carácter tan singular, o porque las damas se quedaron perturbadas ante su aparente odio del vicio. El caballero no tardó en contar con admiradoras tanto entre las mujeres que se ufanaban de su sexo junto a sus virtudes domésticas, como entre las que las manchaban con sus vicios. Por la misma época llegó a Londres un joven llamado Aubrey. Era huérfano con una sola hermana que poseía una fortuna más que respetable, habiendo fallecido sus padres siendo él niño todavía. Abandonado a sí mismo por sus tutores, que pensaban que su deber sólo consistía en cuidar de su fortuna, en tanto descuidaban aspectos más importantes en manos de personas subalternas, Aubrey cultivó más su imaginación que su buen juicio. Por tanto, alimentaba los sentimientos románticos del honor y el candor, que diariamente arruinan a tantos jóvenes inocentes. Creía en la virtud y pensaba que el vicio lo consentía a la providencia, sólo como un contraste de aquella, tal como se lee en las novelas. Pensaba que la desgracia de una casa consistía tan sólo en las vestimentas, que la mantenían cálida, aunque siempre quedaban mejor adaptadas a los ojos de un pintor, gracias al desarreglo de sus pliegues y a los diversos manchones de pintura. Pensaba, en suma, que los sueños de los poetas eran las realidades de la existencia. Aubrey era guapo, sincero y rico. Por tales razones, tras su ingreso en los círculos alegres, le rodearon y atosigaron muchas mujeres, con hijastras casaderas y muchas esposas en busca de pasatiempos extraconyugales. Las hijas y las esposas infieles pronto opinaron que era un joven de gran talento, gracias a sus brillantes ojos y a sus sensuales labios. Adherido al romance de sus solitarias horas, Aubrey se sobresaltó al descubrir que, excepto en las llamas de las velas, que chisporroteaman no por la presencia de un duende, sino por las corrientes de aire, en la vida real no existía la menor base para las necedades románticas de las novelas, de las que había extraído sus pretendidos conocimientos. Hallando, no obstante, cierta compensación a su vanidad, satisfecha, estaba a punto de abandonar sus sueños cuando, el extraordinario ser, antes mencionado y descrito, se cruzó en su camino. Le escrutó con atención. Y la imposibilidad de formarse una idea del carácter de un hombre tan completamente absorto en sí mismo, de un hombre que presentaba tan pocos signos de la observación de los objetos externos a él, aparte del tácito reconocimiento de su existencia, implicado por la evitación de su contacto, dejando que su imaginación ideara todo aquello que halagaba su propensión a las ideas extravagantes. Pronto convirtió a semejante ser en el héroe de un romance y decidió observar a aquel retoño de su fantasía más que al personaje en sí mismo. Trabó amistad con él, fue atento con sus nociones y llegó a hacerse notar por el misterioso caballero. Su presencia acabó por ser reconocida. Se enteró gradualmente de que Lord Ruthven tenía unos asuntos algo embrollados y no tardó en averiguar, de acuerdo con las notas halladas en la calle, que estaba a punto de emprender un viaje. Deseando obtener más información con respecto a tan singular criatura, que hasta entonces sólo había excitado su curiosidad sin apenas satisfacerla, Aubrey les comunicó a sus tutores que había llegado el instante de realizar una excursión, que durante muchas generaciones se creía necesaria para que la juventud trepara rápidamente por las escaleras del vicio, igualándose con las personas maduras, con lo que no parecerían caídos del cielo cuando se mencionara ante ellos intrigas escandalosas como temas de placer y alabanza según el grado de perversión de las mismas. Los tutores accedieron a su petición e inmediatamente Aubrey le contó sus intenciones a Lord Ruthven, sorprendiéndose agradablemente cuando éste le invitó a viajar en su compañía. Muy ufano de esta prueba de afecto por parte de una persona que aparentemente no tenía nada en común con los demás mortales, aceptó encantado. Unos días más tarde, ya habían cruzado el canal de la mancha. Hasta entonces, Aubrey no había tenido oportunidad de estudiar a fondo el carácter de su compañero de viaje. Y de pronto descubrió que, aunque gran parte de sus acciones eran plenamente visibles, los resultados ofrecían unas conclusiones muy diferentes de acuerdo con los motivos de su comportamiento. Su compañero era muy liberal. El vago, el ocioso y el pordiosero recibían de su mano más de lo necesario para aliviar sus necesidades más perentorias. Pero Aubrey observó asimismo que Lord Ruthven jamás aliviaba las desdichas de los virtuosos, reducidos a la indigencia por la mala suerte, a los cuales despedía sin contemplaciones y aún con burlas. Cuando alguien acudía a él no para remediar sus necesidades, sino para poder hundirse en la lujuria o en las tremendas inquietudes, Lord Ruthven jamás negaba su ayuda. Sin embargo, Aubrey atribuía esta nota de su carácter a la mayor importunidad del vicio que generalmente es mucho más insistente que el desdichado y el virtuoso indigente. En las obras de beneficencia de Lord había una circunstancia que quedó muy grabada en la mente del joven. Todos aquellos a quienes ayudaba Lord Ruthven inevitablemente veían caer una maldición sobre ellos pues eran llevados al cadalso o se hundían en la miseria más abyecta. En Bruselas y otras ciudades por las que pasaron Aubrey se asombró de la aparente avidez con que su acompañante buscaba los centros de los mayores vicios. Solía entrar en los garitos de faro donde apostaba y siempre con fortuna salvo cuando un canalla era su antagonista siendo entonces cuando perdía más de lo que había ganado antes. Pero siempre conservaba la misma expresión pétrea imperturbable con que generalmente contemplaba a la sociedad que le rodeaba. No sucedía lo mismo cuando el noble se tropezaba con la novicia juvenil o con un padre infortunado de una familia numerosa. Entonces su deseo parecía la ley de la fortuna dejando de lado su abstracción al tiempo que sus ojos brillaban con más fuego que los del gato cuando juega con el ratón ya moribundo. En todas las ciudades dejaba a la florida juventud asistente a los círculos por él frecuentados echando maldiciones en la soledad de una fortaleza del destino que le había arrastrado hacia él al alcance de aquel mortal enemigo. Asimismo muchos padres sentabanse coléricos en medio de sus hambrientos hijos sin un solo penique de su anterior fortuna sin lo necesario siquiera para satisfacer sus más acuciantes necesidades. Sin embargo cuanto ganaba en las mesas de juego lo perdía inmediatamente tras haber esquilmado algunas grandes fortunas de personas inocentes. Este podía ser el resultado de cierto grado de conocimiento capaz de combatir la destreza de los más experimentados. Aubrey deseaba a menudo decirle todo esto a su amigo suplicarle que abandonase esta caridad y estos placeres que causaban la ruina de todo el mundo sin producirle a él beneficio alguno pero demoraba esta súplica porque un día y otro esperaba que su amigo le diera una oportunidad de poder hablarle con franqueza y sinceridad cosa que nunca ocurrió. Lord Ruthven en su carruaje y en medio de la naturaleza más lujuriosa y salvaje siempre era él mismo sus ojos hablaban menos que sus labios y aunque Aubrey se hallaba tan cerca del objeto de su curiosidad no tenía mayor satisfacción de este hecho que la de la constante exaltación del vano deseo de desentrañar aquel misterio que a su excitada imaginación empezaba a asumir las proporciones de algo sobrenatural. no tardaron en llegar a Roma y Aubrey perdió de vista a su compañero por algún tiempo dejándole en la cotidiana compañía del círculo de amistades de una condesa italiana en tanto él visitaba los monumentos de la ciudad casi desierta. Estando así ocupado llegaron varias cartas de Inglaterra que abría con impaciencia la primera era de su hermana dándole las mayores seguridades de su cariño las otras eran de sus tutores y la última le dejó asombrado. Si antes había pasado por su imaginación que su compañero de viaje poseía algún malvado poder aquella carta parecía reforzar tal creencia sus tutores insistían en que abandonase inmediatamente a su amigo urgiéndole a ello en vista de la maldad de tal personaje a causa de sus casi irresistibles poderes de seducción que tornaban sumamente peligrosos sus hábitos para con la sociedad en general. Habían descubierto que su desdén hacia las adúlteras no tenía su origen en el odio a ellas sino que había requerido para aumentar su satisfacción personal que las víctimas los compañeros de la culpa fuesen arrojados desde el pináculo de la virtud inmaculada a los más hondos abismos de la infamia y la degradación en resumen que todas aquellas damas a las que había buscado aparentemente por sus virtudes habían se quitado la máscara desde la partida de los Ruthven y no sentían ya el menor escrúpulo en exponer toda la deformidad de sus vicios a la contemplación pública Aubrey decidió al punto separarse de un personaje que todavía no le había mostrado ni un solo punto brillante en donde posar la mirada resolvió inventar un pretexto plausible para abandonarle proponiéndose mientras tanto continuar vigilándole estrechamente y no dejar pasar la menor circunstancia acusatoria de este modo penetró en el mismo círculo de amistades que los Ruthven y no tardó en darse cuenta de que su amigo estaba dedicado a ocuparse de la inexperiencia de la hija de la dama cuya mansión frecuentaba más a menudo en Italia es muy raro que una mujer soltera frecuente de los círculos sociales por lo que Lord Ruthven se veía obligado a llevar adelante sus planes en secreto pero la mirada de Aubrey le siguió en todas sus tortuosidades y pronto averiguó que la pareja había concertado una cita que sin duda iba a causar la ruina de una chica inocente poco reflexiva sin pérdida de tiempo se presentó en el apartamento de su amigo y bruscamente le preguntó cuáles eran sus intenciones con respecto a la joven manifestándole al propio tiempo que estaba enterado de su cita para aquella misma noche Lord Ruthven contestó que sus intenciones eran las que podían suponerse en semejante menester y al ser interrogado respecto a si pensaba casarse con la muchacha se echó a reír Aubrey se marchó e inmediatamente redactó una nota alegando que desde aquel momento renunciaba a acompañar a Lord Ruthven durante el resto del viaje luego le pidió a su sirviente que buscase otro apartamento y fue a visitar a la madre de la joven a la que informó de cuánto sabía no sólo respecto a su hija sino también al carácter de Lord Ruthven la cita quedó cancelada al día siguiente Lord Ruthven se limitó a enviar a su criado con una comunicación en la que se avenía a una completa separación más sin insinuar que sus planes hubieran quedado arruinados por la intromisión de Aubrey tras salir de Roma el joven dirigió sus pasos a Grecia y tras cruzar la península llegó a Atenas allí fijó su residencia en casa de un griego no tardando en hallarse sumamente ocupado en buscar las pruebas de la antigua gloria en unos monumentos que avergonzados al parecer de ser testigos mudos de las hazañas de los hombres que antes fueron libres para convertirse después en esclavos se hallaban escondidos debajo del polvo o de intrincados líquenes bajo su mismo techo habitaba un ser tan delicado y bello que podía haber sido la modelo de un pintor que deseara llevar a la tela la esperanza prometida a los seguidores de Mahoma en el paraíso salvo que sus ojos eran demasiado pícaros y vivaces para pretender a un alma y no a un ser vivo cuando bailaba en el prado o correteaban por el monte parecía mucho más ágil y veloz que las gacelas y también mucho más grácil era en resumen el verdadero sueño de un epicuro el leve paso de Lante acompañaba a menudo a Obri en su búsqueda de antigüedad y a veces la inconsciente joven se empeñaba en la persecución de una mariposa de Cachemira mostrando la hermosura de sus formas al dejar flotar su túnica al viento bajo la ávida mirada de Obri que así olvidaba las letras que acababa de descifrar en una tablilla medio borrada a veces sus trenzas relucían a los rayos del sol con un brillo sumamente delicado cambiando rápidamente de matices pudiendo ello haber sido la excusa del olvido del joven anticuario que dejaba huir de su mente el objeto que antes había creído de capital importancia para la debida interpretación de un pasaje de pausanias pero por qué intentar describir unos encantos que todo el mundo veía más nadie podía apreciar era la inocencia la juventud la belleza sin estar aún contaminados por los atestados salones por las salas de baile mientras el joven anotaba sus recuerdos que deseaba conservar en la memoria para un futuro la muchacha estaba a su alrededor contemplando los mágicos efectos del lápiz que trazaba los paisajes de su solar patrio entonces ella le describía las danzas en la pratera pintándoselas con todos los colores de su juvenil paleta las pompas matrimoniales entrevistas en su niñez y refiriéndose a los temas que evidentemente más le habían impresionado hablaba de los cuentos sobrenaturales de su nodriza su afán y la creencia en lo que narraba excitaron el interés de Obri a menudo cuando ella contaba el cuento del vampiro vivo que había pasado muchos años entre amigos y sus más queridos parientes alimentándose con la sangre de las doncellas más hermosas para prolongar su existencia unos meses más la suya se le helaba a Obri en las venas mientras intentaba reírse de aquellas horribles fantasías fin de la primera parte que se le había